Los beneficios de consumir manzanilla. Para beneficiarnos de sus propiedades podemos consumir manzanilla en infusión o bien aplicarla de forma tópica. Tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y es un gran digestivo. La manzanilla es una de las hierbas más conocidas y usadas por su cantidad de propiedades curativas y también estéticas. Se la ingiere mayormente como té, pero también se puede utilizar en cremas o en forma de lociones. Esta planta se la aplicaba ya en la antigua Grecia, en Egipto y en el imperio romano para tratar varias dolencias. Sin embargo, se volvió popular en la Edad Media, cuando se la consumía para asma, problemas nerviosos, náuseas, afecciones de la piel, etc. Ahora pasaremos por la enumeración de los beneficios de la manzanilla para nuestra salud. 1. La manzanilla para el embarazo. Tanto si te encuentras ansiosa durante el segundo trimestre de embarazo, o si te cuesta conciliar el sueño, la manzanilla es una hierba que te aporta un efecto sedante suave. Esto significa que te ayudará a inducir el sueño cuando la tomas por la noche, y además te ayudará a relajarte. Eso sí, no es recomendable superar la taza por día, ya que entonces aportará el efecto contrario, siendo entonces una infusión estimulante, y no sedante, que es lo que se busca. 2. Reduce los niveles de colesterol. La manzanilla es muy eficaz a la hora de disminuir los niveles de colesterol cuando se encuentran por encima del nivel normal, gracias a su capacidad para eliminar las grasas de la sangre. Por eso se recomienda a todas aquellas personas con colesterol elevado tomar, por lo menos, una taza de infusión de manzanilla al día. Y si quieres saber cómo se prepara la infusión de manzanilla, pues te invito a que te quedes hasta el final del video. 3. Adiós al insomnio y la ansiedad. Si eres una persona muy nerviosa o que sufre constantemente de episodios de ansiedad, incluir la manzanilla en tu día a día es un tratamiento natural de muy buenos provechos. 4. La manzanilla también adelgaza. Es muy fácil al ser un gran digestivo no retendrás líquido. Además solo te quedarás con lo que de verdad necesite el organismo. También por su poder relajante evitará que sientas ansiedad, y no te den ganas de comer algún dulce o una comida que no sea saludable. 5. La manzanilla combate el dolor del síndrome premenstrual. Si los cólicos menstruales te afectan cada mes, tienes la estrategia de utilizar la manzanilla como aliada por partida doble. Y es que, aparte de ser una hierba con propiedades antiinflamatorias que actúan en el útero en esta fase, también tiene acciones estrogénicas. 6. La manzanilla es bueno para el asma. Gracias a que ataca a las bacterias, para las personas que sufren de asma es muy bueno que tomen regularmente un té de esta maravillosa planta, y se olvidarán de los ataques de esta enfermedad. 7. La manzanilla renueva la suavidad de tu piel. Al ser una hierba seca, la manzanilla es una excelente forma de renovar la textura de tu piel, dejándola bien suave y tersa. Incluso si aplicas la manzanilla a cualquiera de tus cremas corporales lograrás tener los mismos efectos y conseguirás eliminar por completo las impurezas de la piel. 8. La manzanilla permite aclarar el cabello. Si diluyes la manzanilla en agua, ésta liberará una pequeña cantidad de peróxido de hidrógeno, un compuesto capaz de actuar como tinte natural aclarando ligeramente el cabello. 9. La manzanilla ayuda en los problemas oculares. La manzanilla es una hierba que ofrece todas sus propiedades medicinales para aliviar la picazón, como la irritación y el ojo rojo que suelen acompañar a enfermedades como la conjuntivitis o la alergia. Sus efectos refrescantes duraderos mejoran la salud de tus ojos. Para disfrutar de esta cualidad basta con colocarla directamente sobre los párpados. Y si se quedaron hasta esta parte del video, quiere decir que les importa mucho su salud, y lo toman con responsabilidad por eso ahora pasaremos a ver los peligros y contraindicaciones que puede tener la manzanilla. No obstante, a pesar de ser una hierba medicinal muy beneficiosa tanto para la salud en general como para el tratamiento de determinadas dolencias o problemas, lo cierto es que siempre deben tenerse en cuenta cuáles son las contraindicaciones de la manzanilla. Embarazadas, el aceite esencial de manzanilla ejerce un efecto uterotónico, pudiendo causar aborto. Niños menores de 5 años, debido al poder alérgico de los distintos componentes que encontramos en el aceite esencial de manzanilla, no se recomienda el consumo de este aceite en niños menores de 5 años. Personas alérgicas a la manzanilla, no se recomienda el consumo ni de la infusión de manzanilla ni de sus aceites esenciales a personas alérgicas a la manzanilla. Personas alérgicas al polen, no se aconseja el consumo de manzanilla en personas con alergia al polen, rinitis alérgica o alergia a la ambrosia y al crisantemo. Ahora pasaremos a preparar la infusión de manzanilla para bajar de peso, que acabo de mencionar. Necesitas estos ingredientes. Una cucharada de manzanilla, y una taza de agua caliente. Modo de preparación. Vierte la cucharada de hierba de manzanilla en la taza de agua caliente. Deja inficenar y reposar por 10 minutos. Ahora que ya sabes cómo prepararlo, te diré cómo tomar el té de manzanilla para adelgazar. Modo de consumo. Se pueden tomar 4 tazas de manzanilla frío o caliente al día. Toma una taza en el desayuno y merienda, y las dos restantes después del almuerzo y cena, respectivamente. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir 3 favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuye lo en tus redes sociales. Tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video.